Hello, welcome to my channel, my name is Francisco y el día de hoy vamos a estar hablando de la voz activa y la voz pasiva, es por eso entonces que quiero mostrarles la estructura y la diferencia entre cada una de ellas para que todo te quede muy claro. Recuerden que este tema es un poco avanzadito, vamos a ver cómo nos va y espero que pueda ayudarles bastante. La voz activa se va a diferenciar de la voz pasiva en lo siguiente, la voz activa va a resaltar el sujeto, o sea la persona quien hace la acción, en cambio la voz pasiva resaltase el objeto, la persona quien recibe la acción, entonces tenemos dos estructuras diferentes que tenemos que seguir y dos ejemplos acá para que vean cómo se trabaja. En la voz activa son las oraciones tradicionales que siempre hacemos, por ejemplo Pacho graba el vídeo, pero miren cómo queda en la voz pasiva, mírenla acá, el vídeo es grabado por Pacho, entonces miren lo que cambia acá, se está resaltando una cosa en la voz activa y otra en la voz pasiva, vamos a mirar entonces la diferencia. Sigamos a la estructura, ¿quién hace? vamos a hacerla en inglés de una vez, entonces Pacho, ¿cuál es el verbo acá? la acción, el verbo grabar es ¿cuál? el verbo record, ese es un verbo regular, recuerde que es muy importante que los empecemos a identificar, Pacho record, pero graba el vídeo, ¿qué tenemos que hacer acá? la S, porque estamos hablando en tiempo presente, Pacho graba el vídeo, entonces Pacho records de vídeo, recuerde que esa S es por el uso de las terceras personas, o sea que tienes que tener ya un poco claro esto, Pacho graba el vídeo, la acción es esta y quien recibe es el vídeo, miremos entonces la estructura de la voz pasiva, el vídeo es grabado por Pacho, mire que empieza por quien recibe, aquí es lo último pero aquí es lo primero, por eso entonces estamos resaltando ese objeto, ahora entonces como decimos el vídeo, de vídeo, ¿yes? de vídeo es grabado, entonces ¿qué es lo que pasa muchachos? luego ya dijimos quién recibe, tenemos que colocar el verbo tu y en el tiempo que está la acción, recuerda que esta acción está en presente, Pacho graba el vídeo, o sea que el verbo tu y en presente es ¿cuál? is, was, will, ¿cuál sería? es is, ¿por qué is? porque es en presente, y Pacho ¿por qué no are? porque estamos hablando de cuántos vídeos? de uno, es por eso entonces que va is, de vídeo es grabado, Pacho ¿cómo es que se dice grabado? ¿cómo así qué verbo en participio? ¿correcto? recuerden que los verbos en participio van a terminar en ado, ido, ¿cómo así? mire les muestro esta imagen, un recorderis, tenemos tres formas que hay siempre los verbos como están, están en las tres columnas ¿sí? entonces record que es presente, recorded ¿sí? que es pasado y recorded que es participio, Pacho ¿y por qué se repite? se repite porque es un verbo regular, porque termina en ed, ¿sí? entonces cuando sean los verbos regulares se van a repetir en la segunda columna y en la tercera, ahora, si fuese un verbo irregular ya no se repite ¿cierto? ya, bueno, puede que se repita porque hay algunos que se repitan hasta en las tres, esos son los que a veces nos da un poco más líneas, sin embargo, nosotros vamos a trabajar con la tercera definición, la tercera columna ¿por qué? porque es el participio, entonces en la tercera columna del alistado de verbos, casi siempre vamos a encontrar ese verbo en participio que termina en ado, ido, ¿en este caso es cuál? recorded, Pacho is, sorry, the video is recorded, video es grabado, the video is recorded, luego ¿qué viene obligatorio? el by, Pacho ¿y por qué by y no for ni to? ¿sí? porque esos también son por sí, lo que pasa es que Pacho en este momento se convierte en un medio por el que está siendo grabado ese video, ¿sí? el video es grabado por Pacho, o sea, Pacho es el medio de grabación, entonces este by lo utilizamos sobre todo como para los medios, en el medio en que se hacen las cosas o que se toman las acciones, the video is recorded by, Pacho, miren lo tenemos acá, muy fácil, entonces aquí lo tenemos, ¿quién recibe? el video, el to be, vean acá, el mismo participio, está en este, obligatorio el by y ese Pacho es quien hace, Pacho ¿y eso qué dice ahí? ¿qué es? pronombre objeto, ¿cómo así? lo que pasa es que ustedes pueden hacer lo siguiente, usted puede hablar aquí de Pacho graba el video, pero usted también puede ser un poco más libre, por ejemplo, he records the video, él graba el video, miren que no estamos hablando de un hombre especial, de una persona en especial y no de él, ahora, el video es grabado por él, entonces, ¿cómo lo podríamos sacar aquí, muchachos? sería, the video is recorded, igualito, the video is recorded by, ¿qué van a colocar ahí? el video es grabado por él, ¿sí? por quién es el quien lo hace, ¿cómo digo él? entonces, si usted colocó he, ese es el problema, ¿por qué no se puede he? porque necesitamos un pronombre objeto, ¿cuáles son los pronombres objeto? véalos, acá los tenemos en esa lista, entonces, por cada pronombre tenemos un pronombre objeto, por cada pronombre personal tenemos un pronombre objeto, entonces, ¿cuál es el pronombre objeto que le corresponde a him? ¿cuál es? es him, entonces, lo vamos a cuadrar con este, the video is recorded by him, el video es grabado por él, ¿correcto? ahí lo tenemos, muchachos, Pacho, ¿puedes hacer otro ejemplo? sí, vamos a hacer otro, vamos a colocar esta, por ejemplo, en pasado, Pacho grabó el video, entonces, ¿quién hace la acción? voy a colocarlo acá, entonces, Pacho, Pacho es el que hace la acción, grabó, ¿cómo digo el verbo? grabar en pasado, ya lo vimos, y vuelvo y traigo la lista, Pacho grabó, ¿cómo sería? recorded, estoy utilizando la de la mitad, ¿por qué la de la mitad? porque es el pasado, no el pasado participio, sin embargo, ahí son iguales, porque es el verbo regular, ahorita haremos otro diferente, Pacho grabó el video, entonces, Pacho recorded, the video, esta es la voz activa, ¿correcto? ¿cómo sería entonces acá en esa voz pasiva? el video es, el video fue grabado por Pacho, fue grabado, ¿por qué fue? porque estamos hablando en pasado, entonces, como digo acá, entonces, el video fue grabado, entonces, the video, ¿sí? ¿cómo es el to be en pasado, muchachos? ¿cómo es? the video was, ¿sí? el video fue, Pacho ¿por qué was? porque es uno solo, recuerden que si fuera en plural sería where, the video was recorded, el participio, o sea, la tercera columna, recorded by Pacho, aquí está, el video fue grabado por Pacho. ¿otro ejemplo Pacho? claro que sí, vamos a hacer otro pues, vamos a hacer uno en futuro, Pacho grabará el video, entonces, ¿cómo sería acá? Pacho, ¿cuál es el verbo, cómo es el verbo grabar en futuro? entonces, will, ¿sí? eso es lo que hace futuro, will record the video, por eso que le decía que esto tiene que ser un poco avanzado por todos los tiempos gramaticales que se ven acá, Pacho will record the video, Pacho grabará el video, ¿cómo quedaría entonces? el video será grabado, ¿sí? será grabado por Pacho, entonces, ¿cómo sería? de video, de video, ¿cómo digo será? entonces, will, ¿sí? porque es el futuro, eso es lo que hace el futuro, will be, el video será, ¿será qué? grabado por Pacho, will be recorded, ¿sí es? by Pacho, será grabado por Pacho, es muy importante entonces muchachos que tengan presente que tanto la voz activa, cuando vas a convertir una oración, la voz activa debe estar en el mismo tiempo con la voz pasiva y así sucesivamente, la voz pasiva debe estar con el mismo tiempo de la voz activa, vamos a hacer unos otros ejercicios para que tengamos más claro esto y espero entonces que puedan comprenderlo mucho mejor, muy bien muchachos, vamos entonces a trabajar con otros tres ejercicios para que nos vaya quedando un poco más claro lo que vimos previamente, vamos a comenzar entonces, tenemos acá tres oraciones, oraciones con la voz activa y pasiva, entonces dice Michael Jackson canta Billie Jean, me encanta Billie Jean, esa canción me gusta, ¿cómo sería entonces acá? Michael Jackson, ¿sí? es el nombre de eso, o sea el quien hace la acción, Michael Jackson, ¿la acción es cuál? canta, ¿y cómo es cantar? sing, veanlo acá los voy a colocar, sing, sang, song, sing, sang, song, ahí lo tenemos presente, pasado y pasado participio, Michael Jackson sings, le ponemos acá la S por ser la tercera persona en singular, Michael Jackson sings Billie Jean, muy fácil, ahora vamos a hacer la voz pasiva, entonces ya vamos a comenzar entonces por el nombre de la canción, Billie Jean, ¿sí? sería acá esa, Billie Jean es cantada por Michael Jackson, entonces el verbo tú bien presente, ¿por qué? recuerde que deben coordinar los tiempos, Billie Jean es sung, el tercer, la tercera columna, el participio, Billie Jean es sung by, es sung by Michael Jackson, muy fácil, es lo que ya la organizamos, tiene que tener muy presente muchachos siempre de estar coordinando, que el tiempo de la voz activa y de la voz pasiva sean iguales, igual si es más pasiva a voz activa, siempre coordinando, ellos están pintando la casa, the example number two, ellos están pintando la casa, sería entonces, they, ¿cómo digo están pintando? are painting, they are painting the house, ahora esto ya nos identifica de una vez la acción, están pintando, esa es la acción que están haciendo y en qué tiempo está esa acción, está en presente progresivo, o presente continuo que es lo mismo, entonces están pintando la casa, pilas que lo tenemos que hacer acá igualito, la casa está siendo pintada por ellos, entonces ¿cómo es la casa? the house, como digo está, is y siendo pintada, entonces el verbo ser es este, le agregamos ing para siendo, the house is being pintada, ¿cuál sería? look at this, paint, painted, ahí tenemos los tres, the house is being painted, ¿sí? la tercer columna, pintada, vean acá la terminación, pintada por ellos, ¿cómo sería? by, they, ¿cierto que sí es by they? no, miren les coloco otra vez la lista de pronombres objeto para que lo tengan presente, ¿cuál es el pronombre objeto de ellos? ¿cuál es? dem, le borramos esa y y le ponemos esta, correcto, example number 3, mi madre ha preparado la cena, ¿cómo sería entonces eso muchachos? aquí muy fácil, my mother, como digo, ha preparado, ah bueno, ojo con esto, muchas veces el problema no es tanto del inglés, sino de hasta de nuestro mismo español, porque hay personas que, ¿cierto? nos equivocamos o a veces se equivocan y colocan este tiempo así en español, mi madre ha preparado la cena, este a no va de esta forma, recuerde que tiene que colocarlo con la h aquí, si usted pone también esto en el traductor así, no le va a salir correctamente, entonces a veces también le echamos la culpa al traductor y buscamos muchos culpables, sí, tenga presente esto, mi madre ha preparado la cena, entonces ¿cuál es el tiempo acá? ¿cómo digo a? el verbo es has, recuerde que es has o have, porque a veces sirve también tener o haber, eso es un tiempo perfecto, mi madre ha preparado, prepare, es un verbo regular, vean lo tenemos acá en la lista, prepared, 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 ahí lo tenemos, my mother has prepared, la cena ¿cómo es? the dinner, acá la tenemos muchachos, my mother has prepared the dinner, ha preparado la cena, ahora en esta, la cena ha sido preparada por mi madre, entonces ¿cómo lo haríamos acá? entonces la cena, the dinner ha sido preparada, ¿cómo es? ha sido, entonces has, ¿cómo ha sido? tenemos aquí varias terminaciones, mírelas acá, ¿cuál es la tercer columna? been, entonces ¿cuál sería acá? has been, has sido, porque tengo que coger el participio del verbo to be, sí, porque en presente tenemos a, is, are, en pasado tenemos was aware o tenemos en participio solamente been, que es sido o estado, the dinner has been prepared, preparada por mi madre, by my mother, ahí está muchachos, esta forma, miren qué fácil es utilizar, les voy a mostrar otra opción en la que se utiliza esa voz pasiva, se nos está alargando un poco el video, pero bueno, sigamos que necesitamos aprenderlo, ya vuelvo con ustedes, ok guys, now we're going to practice with these seven exercises about the active and passive voice, good luck, vamos a empezar y mucha suerte, vamos a practicar con estos siete, look at this, number one, me robaron la billetera, esto es de los otros usos que yo le decía a ustedes ahorita que se puede trabajar con la voz pasiva, vamos a analizar algo bien, me robaron la billetera, usted sabe quién se la robó, usted dice él me robó la billetera, sería una oración diferente, ¿verdad? entonces ¿qué pasa acá? cuando no sabemos quién, entonces es donde vamos a aplicar también la voz pasiva, cuando no sabemos quién está haciendo la acción o quién hizo esa acción, entonces sería muy diferente si usted dijera, él me robó la billetera, he stole my wallet, sería diferente, pero acá como no sabemos quién, entonces tenemos que empezar por el objeto, vamos a decir entonces que la billetera era mía, ¿sí? mi billetera, entonces usted dice, my wallet, mi billetera, mi billetera fue robada, entonces como digo, ah bueno, porque sé que fue, porque es en pasado, me robaron la billetera, my wallet was, y robada es como, tenemos acá los verbos, steal, stole, stolen, véalos ahí, entonces ¿cuál es el que voy a usar? stolen, ¿sí? porque es el participio, mi billetera fue robada, steal, stole, stolen, ahí está, muy fácil, me contaron, esta es otra parecida, en este momento usted dice, él me contó, no, me contaron, pero ¿quiénes? ¿quiénes se contaron? cuando desconocemos de las personas que nos están haciendo la acción, entonces vamos a utilizar la voz pasiva obligada, me contaron, entonces como digo, ¿a quién le contaron? a mí, entonces como digo yo, I was, yo fui contado, ¿cuál es el verbo contar en pasado participio? entonces tenemos acá los verbos, tell, told, told, entonces ¿cuál lo vamos a utilizar? told, I was told, ¿sí? eso suena un poco raro, ¿no? yo fui contado, pero así es muchachos, I was told that, me contaron que, I was told that, y vas a colocar la razón. number three, we swim in the pool, nosotros nadamos en la piscina, ¿cómo haríamos esto entonces en la voz pasiva? we swim in the pool, ¿cómo lo haríamos? a ver, vamos a pensar, ¿se puede o no? no se puede muchachos, es más, esto suena muy raro, en la piscina nosotros nadamos, no, o la piscina fue nada por nosotros, no, nada de esas cosas, eso no se va a utilizar, es más, no siempre se utiliza la voz pasiva, es muy poco común el uso de la voz pasiva en inglés, se ve, pero no es tan común, entonces no podemos aceptar que todas las oraciones se pueden hacer, entonces acá no aplica, ¿correcto? number four, the ball will be found by the dog, esto es que, voz activa o pasiva, ustedes que dicen, the ball will be found by the dog, la voz pasiva, la pelota, perdón, será encontrada por el perro, entonces tenemos el verbo encontrar acá, y estamos hablando de futuro con will, el verbo encontrar tiene las tres formas, que es find, found, found, vealos ahí, ¿cómo diríamos entonces? como vamos a colocarla en voz activa, ¿con qué empiezo? ¿con la pelota o con el perro? con el perro, porque el que va a hacer la acción, entonces diríamos acá, mira, the dog, si el futuro es cuál, will find, encontrará, the dog will find the ball, ahí está, mire que estamos conservando los dos tiempos, ok muchachos, number five, the teacher has graded the exams, el profesor ha calificado los exámenes, mire que está en voz activa, vamos a colocarlo en voz pasiva, ¿por qué sé que está en voz activa? porque estamos empezando por la persona quien hace esta acción y no por el objeto, entonces vamos a empezar por el objeto, entonces the exams, los exámenes, the exams han sido calificados, que este es el verbo calificar, great, han sido calificados, entonces ¿cuál sería? have o has, ¿cuál escogerías de estas dos? has o have, si son los exámenes, sería have, entonces vamos a utilizarlo aquí, the exams have, han sido calificados, have been, Pachi, ¿por qué bien? recuerde que sido o estado es bien, ¿cómo así? miremos ahí los verbos, en presente tenemos am, is, are, en pasado tenemos was, were y en participio tenemos been, que es sido o estado, entonces los exámenes han sido calificados, have been graded by the teacher, sorry, the teacher, ahí está muchachos, los exámenes han sido calificados por el profesor. Look at this, number six, this device was made in China, este dispositivo fue hecho en China, antes yo decía también made in China, no sé si tú lo haces o lo hacías, entonces ya uno lo va corrigiendo, this device was made in China, este dispositivo fue hecho, made in China, hecho en China, se puede hacer entonces la voz pasiva acá, ustedes que dicen, hay alguna acción que esté siendo China, China, en China se hace este dispositivo, es una oración diferente, esta tampoco aplica para convertirla en voz, en voz activa, correcto, entonces ahí simplemente queda en voz pasiva. Number seven, John estuvo escribiendo el libro, vamos a hacerla entonces en inglés, ¿cómo sería? John was, el verbo escribir es cuál, ahí lo tenemos en las tres formas, write, wrote, written, ¿sí? John was writing, ¿sí? Ahí lo tenemos, recuerde que el verbo termina en e, pero ¿qué hacemos? Lo omitimos, John was writing the book, John estuvo escribiendo el libro. ¿Cómo entonces empezamos a hacer esto en voz pasiva? ¿Por quién voy a empezar? ¿Por John o por el libro? Por el libro, porque recuerde que es el objeto, entonces, the book, ¿sí? The book estuvo, perdón, John estuvo escribiendo el libro, ¿esto estaba en qué? En pasado progresivo, continuo, entonces the book was, estaba siendo, estaba siendo escrito, escrito, was being, estaba siendo escrito, was being written by John, ahí está muchachos, the book was being written by John, el libro estaba siendo escrito por John. Espero entonces que les haya quedado muy claro esto, es un tiempo de practicar, solamente tenemos que tener presente varias cositas y bueno, obviamente es como les decía, para gente que está un poco avanzado. Me disculpan el vídeo tan largo, pero era lo necesario, espero que les haya quedado muy claro. No olviden descargar de, acá en la descripción, los otros ejercicios y nos vemos la próxima clase. Bye bye, see you next class. Hello, welcome to my channel, my name is Francisco. El día vamos a trabajar por sugerencia de muchos de ustedes, una temática bastante interesante y desafiante, que es el uso de los causative verbs o verbos causativos en inglés. Espero entonces que tengan mucha tolerancia con esta temática, ya que es un tema intermedio avanzado, así que si apenas estás comenzando, podrías confundirte un poco, pero qué bueno igual que te des la oportunidad de trabajar esto, porque qué bueno que también los tengas presentes a partir de ahora. Bien, vamos entonces a empezar, me disculpo un poco la voz que no está en mi mejor momento y no se preocupen por la oración del vídeo, porque es lo que se necesita para que todo nos quede muy claro. Ok, entonces vamos a comenzar, espero que se sienten cómodos y que además a Pacho no se les pase ningún detalle. Vamos entonces a identificar varias cosas. Comencemos por identificar cuatro de esos verbos que podríamos trabajar en sentido causativo. No es que estos verbos sean causativos, sino que se trabajan en una forma causativa. Entonces, tengamos presente aquí algo. Este have y get son básicamente los verbos que a veces nos dan más dificultad de comprender de esta temática. Entonces lo vamos a trabajar en voz activa y pasiva, si lo vamos a trabajar en esas dos opciones. Ahora, qué va a pasar? El make y want los trabajaremos luego, pero solamente aplicarán la forma activa o la voz activa. Entonces tengan muy presente eso. Vamos a tomar nota de eso, hagamos un capture para que nos queden las estructuras y las definiciones. Ok, vamos a comenzar entonces hablando con este have, si? Este verbo have lo conocemos tradicionalmente como haber o tener. Sin embargo, en esta oportunidad no va a tener ese significado de haber o tener, sino que lo vamos a entender como pedir, mandar, solicitar, encargar a alguien que haga algo o hacer que alguien haga algo. Prácticamente estos son sinónimos, muchachos, si? Entonces podríamos solicitar ese servicio. Es utilizado para eso. Solicitar un servicio puede ser pagado o no pagado, pero es prácticamente eso, una solicitud que se hace. Ahora, este have vamos a quitarnos el si, ojo, no va a significar acá haber o tener. Y nos vamos a ayudar con esas estructuras que tenemos, en este caso la de la voz activa, que vamos a hacer a continuación. Listo. Pacho, pero por qué se llaman verbos causativos? Eso es lo que yo no comprendo. No es que sean verbos causativos, como se los decía, sino que se trabaja una forma causativa con estos verbos porque permiten que el sujeto, o sea, al usarlos, permite que el sujeto cause en otra persona una acción. No solamente hay esos cuatro, hay muchos otros, incluso hay unos que ya hemos trabajado previamente, pero seguramente no estábamos conscientes de que era una forma causativa. Vamos a empezar entonces con este primer ejemplo. Me gustaría que lo intenten hacer. Es este. Ella le pide al plomero arreglar su fregadero o su lavadero. ¿Cómo harían esa oración, muchachos? Listo. Entonces vamos a empezar. Ellas, oraciones están presentes. Tengan cuidado que es un presente simple. Entonces ella le pide. Pacho, ¿puedo utilizar el verbo ask? ¿Qué es el verbo pedir? Claro que sí. Agrégale la S y está bien. Es más, si tú tienes presente este verbo ask, como pedir o preguntar, esto déjeme decirle que es un qué. Esto es un verbo con uso causativo. No es que sea el verbo causativo, sino que en esta forma está un sentido causativo. Pero, ¿qué es eso? Mire que aquí vamos a decir algo. Vamos a continuar la oración para poder comprender. Entonces ella pide que el plomero arregle su fregadero. Entonces, She asks the plumber, vamos a colocar aquí the plumber, ¿qué más? To fix her sink. Sí, ahí estamos acá trabajando esa oración ya completa. Entonces, miren acá cómo funciona la parte causativa. Este sujeto, mediante este verbo, ¿sí? Está causando que este plomero realice esta acción. ¿Sí bien? Es por eso entonces que se llaman verbos con sentidos causativos. Entonces vamos a trabajar este no ask, sino que vamos a trabajar este ja. Este ya saben que le sirve, pero en este caso no vamos a trabajarlo porque es el uso de ja, que es para solicitud de servicios y es mucho más común que sea ask y lo van a encontrar bastante en la parte hablada sobre todo. Bien, muchachos. Vamos a mirar entonces acá la estructura. Empezamos con el sujeto, ¿sí? El sujeto que estamos acá iniciando la acción. Recuerden que el sujeto inicia la acción. El sujeto puede ser un pronombre personal o pronombre sujeto, que es lo mismo. Muchas veces esos términos gramaticales se conocen con diferentes nombres. Pronombres personales o pronombres sujeto, pero es exactamente lo mismo. Puede ser el nombre de una persona, de varias, de un animal, algo haciendo una acción. También no hay problema. Bien, ahora, viene este ja, pero este ja no lo puedo colocar acá tan libremente como lo estamos trabajando en la estructura. ¿Por qué no? Porque tiene un recorderis acá importante. Tengo que trabajarlo. Esa te, ¿qué significa? Tiempo. En el tiempo que esté la oración. Cuando decimos, ella pide al plomero, como la oración que hay ahí, ella pide al plomero que arregle su fregadero. Esa oración, ¿en qué? En un tiempo presente. Ese tiempo es un presente simple. Es muy importante que ustedes con esta T tengan ahí presente o hagan más bien un recorderis de cómo se tiene que trabajar ese ja. Si es en pasado, hay que colocarlo en pasado. En presente perfecto, hay que colocarlo en presente perfecto. ¿Listo? Entonces, esa es la parte de la T, el tiempo. Y la forma, si es una oración afirmativa. Si es esa forma afirmativa, negativa, interrogativa, interronegativa. En este caso estamos trabajando con una oración afirmativa. Entonces, quiere decir que, como estoy trabajando una oración afirmativa, es presente simple y además, tengo tercera persona singular, no puedo colocar have. Si no, ¿qué dirían ustedes? Si no, has. ¿Listo? Eso es lo que dice. Ahora, sigamos con nuestra estructura. Tenemos el objeto. El objeto acá, recuerde que los objetos son los que, ¿qué? Son los que reciben la acción. Y esto puede ser un sustantivo, un sustantivo frase, o también un pronombre objeto. Mucho cuidado con eso. ¿Cómo así, pacho? Miren que hay personas que se confunden un poco porque dicen, ¿el plomero qué es? El plomero es el pacho. Es este he. Más o menos, sí. Puede ser. Pero en este caso, el plomero no está haciendo la acción, sino que la está recibiendo. Entonces, esto es un pronombre sujeto o pronombre personal que no puedo utilizar. Yo puedo utilizar ese pronombre objeto de he. ¿Cuál es el pronombre objeto de he? Sería him. ¿Sí? Y esto sí podría ir en este lugar donde está el plomero. Entonces, yo podría decir, she has the plomber or she hasn't. No hay ningún problema de utilizar eso. ¿Bien? En este caso están mencionando el plomero, así que respetaré esa oración como está indicada. ¿Bien? Listo. Sigamos entonces. Ya tenemos el objeto. Ya les hablaré un poco de esa I. Sigamos. En esta estructura estamos indicando el uso de esta preposición to. No. Pacho, entonces, ¿por qué está ahí? Recuerden que ahorita estábamos trabajando un verbo diferente que era ese verbo ask. ¿Sí? En este lugar ya no lo estoy trabajando y entonces tengo que cambiar un poco la estructura. Quiere decir que esto tengo que borrarlo de acá. Luego viene el verbo base que es ese fix. Ahora, nuestro objeto final es her sing. ¿Listo? Entonces, recuerden que los objetos pueden ser un pronombre o pueden ser un sustantivo, sustantivo o frase. Ahora, muchachos, nosotros acá vamos a tener dos objetos. ¿Sí? Vamos a hablar de estos dos objetos que son el plomero y her sing. Mire que en esta oración los tenemos. Nosotros tenemos acá estos verbos causativos. Son verbos transitivos. Ay, Pacho, que esto es enredo. Muchachos, un verbo transitivo no es enredado de entender, sino que un verbo transitivo simplemente es un verbo que necesita de un alguien o de un objeto en el que recaiga esa acción. ¿Sí? Para poder que tenga un significado. Por ejemplo, si decimos ella pide, ella pide, ella pide, pide que, tenemos que decir y pide a quién o pide que, tenemos que indicarlo. ¿Sí? Tenemos un ejemplo muy común que es este, por ejemplo, miremos esta oración. Él murió en 1996. Él murió en 1996. El verbo morir en este caso es un verbo intransitivo porque no requiere de un objeto. Sí, porque hasta ahí él murió. Y ya, no yo puedo decir esa oración y dejarla ahí. No requiere de objeto. Ya el complemento adicional es en 1996, como la fecha. Esa parte final, ese complemento. Acá, en esta parte, tenemos entonces que empezar a identificar que tenemos dos objetos, pero que uno de ellos es objeto indirecto y otro es objeto directo. Ay, no, Pacho, se está muy enredado. Muchachos, miren. Para identificar rápidamente, esto es lo siguiente. Cada verbo que tengamos transitivo requiere como mínimo un objeto directo. Sí tiene el objeto directo que estar presente al utilizar un verbo transitivo. Pero acá tenemos que analizar. Normalmente, si la oración llegara hasta acá, si ella le pide al plomero, el plomero sería un objeto directo. Sí, porque está cayendo sobre él esta acción. Pero en este caso no es así. En la parte de los verbos causativos, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que repensar. Aquí ya tenemos que analizar es qué le pide al plomero. O sea, la pregunta que tenemos que hacer para identificar cuál sería el objeto directo. Entonces, ¿qué le pide al plomero? Reparar su fregadero. Entonces, prácticamente este fregadero, o esto es su fregadero, o el lavadero sería el objeto directo. El que le pide, el que de esta acción, de esta causa como tal. Listo. Entonces, ahí tenemos identificado nuestro objeto directo que no nos puede faltar. Y entonces, esta parte sería un objeto indirecto. Para identificar el objeto indirecto, ¿qué haríamos? Le haríamos una pregunta al verbo. Le vamos a preguntar, ¿a quién? ¿A quién se le pide? ¿O a quién se le solicita? Al plomero. Entonces, esa es la pregunta que haríamos para identificar. Y es por eso que tenemos objeto indirecto acá marcado y el objeto directo. Muchachos, otra terminología que podríamos trabajar para utilizar esto, es entenderlo como complemento indirecto y complemento directo. También pueden trabajarlo así. Listo. Entonces, tengan muy presente esas oraciones. Muchachos, y Pacho, ¿y por qué necesitamos saber eso? Porque acá en la voz pasiva vamos a tener que identificar ese objeto directo y el indirecto, que sería opcional. Ya les hablaré de eso. Bien, muchachos. Vamos a hacer esto en forma de pasado. Vamos a decir, ella le pidió, vamos a hacer esa oración, ella le pidió al plomero arreglar su lavadero, su fregadero. ¿Cómo sería entonces? Entonces, simplemente vamos a colocar nuestro sujeto, que sería la estructura. Ahora, hablemos de este, este have, le pidió. ¿Eso es qué? Un pasado simple. ¿Y cómo es el verbo pedir en pasado simple? Simplemente es had. Y el complemento es totalmente igual. Entonces, sería, she had the plumber fixer sink. Pacho, pero es que eso suena tan raro de decir, ella tiene el plomero arreglar su fregadero. Ella tuvo el plomero arreglar su fregadero. Sí, lo que yo les decía. Acá nos tenemos que sacar ese chip de que esto significa haber o tener. Acá es cualquiera. Entonces, ella le pidió, ella mandó, solicitó, encargó, hizo que el plomero, sí, arreglara su fregadero. Pero miren el causativo, ella causó que esto, sí, que esta persona realizará esta acción. Bien. Pacho, ¿y se puede hacer en negativo? También lo podemos trabajar en negativo. Empezamos nuevamente con nuestro sujeto y hablamos del have en tiempo y forma. Sí, entonces vamos a decir, por ejemplo, esta oración. Ella no le pidió al plomero arreglar su fregadero. Mire que ahí está negativo y es en pasado. Entonces, tengo que tener tiempo, pasado y la forma es negativa. Entonces, ¿cómo haríamos para colocar este have que tenemos acá en forma negativa? ¿Qué hacemos? Utilizar el auxiliar del pasado que es did. Sí, lo podríamos colocar en forma corta con didn't y hablar de ese have acá. Vaya, pero es que acá el pasado era had. Sí, aquí ya no es este had. ¿Por qué? Porque tenemos el auxiliar que está presente del pausado que es did. Y al tener auxiliar, recuerden que el verbo va en su forma base. Y ya el complemento es lo mismo, lo mismo que se está trabajando. Entonces, sería, si didn't have the plomber, fix or sink. Ella no le pidió, no le solicitó al plomero arreglar su fregadero. Pacho, ¿y se puede interrogativa? Sí, muchachos. Vea, ustedes pueden hacer unas combinaciones grandísimas con esto. Listo. Y ojalá hagan unos ejercicios y sobre todo los de la práctica que les voy a dejar. ¿Cómo sería interrogativa? Recuerden que la interrogativa simplemente se le hace el cambio del auxiliar, que es el que comienza, que es el que indica, que es una pregunta. Y que esta pregunta está en pasado. Sí, por eso está ese auxiliar di. Recuerden que eso no significa nada, sino que da una indicación de que el tiempo está. Entonces, ¿qué sería? Did. Luego estamos hablando de she en este caso. Y luego colocamos este have como lo veníamos trabajando. Listo. Entonces, ¿qué sería? Did she have the plomber, fix or sink? ¿Le pidió a ella o encargó a ella al plomero arreglar su fregadero? Mira, entonces, qué chévere esta parte. Espero entonces que la haya comprendido muy bien. Voy a tomar un poquito de agua y ya vuelvo con ustedes. Muy bien, muchachos. Vamos a mirar entonces la voz pasiva con cada una de estas oraciones. Y vamos a seguir esta estructura que tenemos acá. Bien. Entonces, nuestra estructura nos indica empezar con el sujeto. Y estamos hablando en este caso del sujeto, que es ella. Entonces, vamos a iniciar con ella como sujeto. Luego viene el have en tiempo y forma. En la tiempo y forma que se trabajó acá. Ya se nos hace más fácil porque lo identificamos. Recuerden que estamos hablando de presente simple. Forma afirmativa. Entonces, vamos a colocar ese have. Bien. Ahora, es donde viene la importancia de haber identificado previamente cuál era el objeto directo y el indirecto. Porque acá lo que sigue es el objeto directo. Y como ya lo identificamos, es este de acá, que es her sync. Así que vamos a colocar en esta parte her sync. Listo. Entonces, ahí ya lo tenemos identificado. Pacho, ¿qué es esa BPP que sigue? En la BPP es un verbo en pasado participio. Ya se en past participle form. La tenemos ahí. Si no tienes la lista de verbos, yo te voy a regalar una. Si haces clic acá, la puedes descargar. 360 verbos comunes en presente. Pasado, pasado participio con sus definiciones. Y una buena estrategia para que las aprendas. Entonces, haga clic en esa opcioncita. Sigamos entonces. Ese verbo en pasado participio no es este el que se va a manejar. Sino que se va a manejar el verbo pasado participio que antes cede al objeto directo. En este caso, era este verbo fix. Fix es un verbo regular. Como pueden ver en la lista de verbos. Y el verbo regular quiere decir que en pasado y en pasado participio termina con ed. Listo. Entonces, quedó de esa manera. Ahora entonces tenemos este verbo en pasado participio. Luego tenemos opcional. Por eso está esa op allá. Esa opcional de agregar el objeto indirecto. En este caso, el plomero. Entonces, usted puede decir, she has her sing fixed by the plumber. O simplemente dejar así la oración. En este caso, es muy común que veamos las oraciones que no se marca la parte del objeto indirecto. Por esta opción. Porque prácticamente se está dando por sentado. Quien la realiza. Entonces, she has her sing fixed. Cuando vemos ese tipo de oraciones, nos enredamos un poco o tendemos a enredarnos un poco en la comprensión. Pero mire que es sencillo. Acá usted básicamente está diciendo esto. Ella pide. Ella pide que su fregadero sea. Póngale ese sea o ese fuera. O sea arreglado. Ella pide que su fregadero sea arreglado. Esta no es la mejor forma de identificarlo. Pero ayuda mucho cuando estamos comenzando. La idea es que ustedes comprendan al ver esto. Que simplemente la intención de decir esta frase. She has her sing fixed. Es simplemente que ella mandó. Perdón. Ella manda. Porque es en presente. Ella manda a arreglar su fregadero. Ella manda. O solicitó arreglar su fregadero. Traten de entenderla de esa forma para que sea mucho más fácil. Vamos a trabajar entonces la de pasado que teníamos acá. Y vamos a seguir esa misma estructura. Entonces simplemente ya sabemos que es she. Y el verbo que estamos trabajando had. En pasado con tiempo y forma. Entonces sería así. Que sería lo mismo acá. She had her sing fixed. ¿Qué significa entonces? Ella mandó a arreglar su fregadero. ¿Sí? A reparar. No hay ningún problema. Entonces la otra opción. Ella mandó a que su fregadero o lavadero fuera o fuese reparado. Mire que es una alternativa. Como les digo, no es la mejor. Pero la idea es que se puedan ayudar. Pacho. ¿Y también se puede pasiva en negativa? Sí. También negativa en interrogativa. Para la negativa es la misma cosa. Entonces es que vamos a colocar. She didn't have. Es lo mismo. Entonces she didn't have. Listo. She didn't have her sing fixed. ¿Qué sería entonces? Ella no mandó a arreglar su fregadero. Mire que aquí no estamos mencionando el plomero pero en ningún lado. Pero no se necesita porque uno muchas veces ya tiende a asumir a dónde. Y ellos lo hacen también. Los americanos y los hablantes de inglés lo pueden interpretar sin ningún problema. En interrogativa, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente recuerden que hacemos el cambio de la auxiliar. Simplemente vamos a decir acá. Did. ¿Sí? Did she. Y tenemos ese have que es el que va a continuar. Did she have her sing fixed. Sí. Mandó ella o solicitó ella o hizo ella que repararan su fregadero. Entonces mire que fácil es trabajar esa oración. Listo. Ahora vamos a darle la oportunidad a este verbo get. Se nos está alargando un poco la clase. Estamos divirtiéndonos y aprendiendo mucho. Tomen agüita para que sigamos muchachos. Muy bien muchachos. Vamos a hablar entonces del get. Como ustedes saben el get aparece por muchas partes en el canal. Les voy a mostrar las tres formas en las que se encuentra ese verbo get. Pero en esta ocasión lo vamos a trabajar como el verbo causativo get. Para indicar, conseguir o lograr que alguien haga algo. Con la intención de persuadir o convencer a esa persona de que haga algo. Sí. Prácticamente cuando hablamos de convencer a alguien o lograr que alguien haga algo. Es porque hay una pequeña resistencia a hacer eso. No entiendo Pacho. Ya les voy a explicar. Y vamos a utilizar este primer ejemplo para que hagamos la voz activa. ¿Qué dice entonces? Yo logré que el mecánico chequeara o revisara los frenos. ¿Cómo harían esa oración? Sigamos nuestra estructura. Entonces sujeto. ¿Quién logró? Yo. Ahora viemos con el get. Tiempo y forma. Estamos hablando de pasado. Forma afirmativa. ¿Listo? Entonces yo logré que ¿Quién? Que el mecánico. Entonces el mecánico sería el objeto indirecto. O el complemento indirecto. Entonces I got the mechanic. ¿Listo? Ahí lo vamos a trabajar. Luego viene ese tú obligatorio. Que en esta estructura sí está. En la otra no estaba presente. Pero no hay problema. Simplemente lo indicamos acá. I got the mechanic too. Y el verbo base que es el verbo chequear o revisar. En este caso es check. Que es un verbo regular. Lo vamos a trabajar acá. Y este objeto directo. Que en este caso serían los frenos. ¿Sí? Que fue lo que causó. Que lo que logró el mecánico. Revisar a los frenos. Entonces de brakes. Ahí está. I got the mechanic to check the brakes. ¿Qué dice entonces? Yo logré. Yo conseguí. Yo persuadí. Yo convencí al mecánico. Que chequeara los frenos. Lo que les decía. Cuando usted dice yo convencí. Es básicamente como si en este pequeño contexto. El mecánico no estuviera o no quisiera repararme los frenos. Pero yo lo convencí. No lo quería hacer. Pero logré que él lo hiciera. Entonces mire que por eso se hace el verbo causativo. Ustedes podrían trabajar este have. También en esta posición. Como lo estamos trabajando en pasado. Lo podríamos ubicar acá. Y sería. I had the mechanic to check the brakes. ¿Sí? Pero el contexto ya cambia. Aquí con el have. Ya usted no tuvo que convencerlo. Sino que usted lo mandó. Le dio la orden. La indicación. Le solicitó ese servicio. Entonces yo solicité o encargué. O simplemente mandé al mecánico a chequear los frenos. No hubo una resistencia. Simplemente una solicitud y un servicio. Bien. Vamos a hacer entonces otra oración. Para que nos quede un poco más claro. Esta parte del get. Intenten hacer esta. Él logrará que el barbero corte su cabello. ¿Cómo haríamos esa oración? Sí. Mire que está en futuro. Entonces ¿quién va a lograr? Él. Listo. Mucho cuidado. Get en tiempo y forma. Necesito trabajar ese get en futuro. Entonces voy a colocar aquí. Will. ¿Listo? Y will qué? Will get. ¿Sí? Él logrará o convencerá. Mucho cuidado con eso. Pachi se puede going to. Claro que sí. Usted lo podría colocar así. He is going to get. ¿Sí? En este caso no estamos diciendo que él va a lograr convencer al barbero. No. Sino que simplemente él logrará que el barbero logrará. Es diferente. ¿Listo? Entonces ¿qué viene entonces acá? El objeto indirecto. En este caso estamos hablando de el barbero. Entonces vamos a colocar aquí the barber. Yes. He will get the barber. Viene que obligatoriamente este to. Y luego el verbo cortar que estamos hablando de cut y su cabello simplemente es his hair. ¿Listo? Entonces mucho cuidado con esta opción. Él logrará que el barbero corte su cabello. Él no quería cortárselo. Pero él lo logró. Recuerde que también podemos utilizar esta parte de have. Sería entonces he will have the barber to cut his hair. Él mandará o solicitar al barbero que corte su cabello. Él mismo no lo va a hacer. Va a solicitarlo. ¿Ok? Entonces espero que haya quedado claro esta parte de la forma activa. Voy a tomar otro poquito de agua y ya vuelvo con ustedes. Muy bien muchachos. Vamos a continuar entonces con la parte de la voz pasiva utilizando ese get. Y para eso está esa estructura. Para ayudarnos un poco. Entonces empezamos a hacer. Vamos a hacer la pasiva de esta. Ya tenemos nuestro sujeto que es en este caso. Ahí. Listo. El get en tiempo y forma ya lo habíamos identificado. Es este de acá. Y luego ¿qué viene? El objeto directo. Mucho cuidado que este era ¿qué? El objeto indirecto. O sea que yo necesito identificar el objeto indirecto. La causa. ¿Sí? ¿Qué va a dar? Perdón. ¿A qué convencí el mecánico de revisar a qué? Los frenos. Entonces este se convierte en nuestro objeto directo. Y básicamente siempre va a tener esa posición. Listo. Entonces en este lado ¿qué va? El objeto directo que tenemos que es the brakes. Listo. Aquí lo vamos a marcar. I got the brakes. Luego en verbo pasado participio. Recuerde que el verbo es el que está precediendo. Acá en este lugar los frenos. Que es este verbo check. ¿Sí? Entonces vamos a colocarlo acá. En su forma de pasado participio. Como es un verbo regular. Entonces le agregamos ese de. Simplemente ahí está. Y el opcional ya saben que lo quieren colocar el mecánico. Está bien. Si no se entiende de quién fue el que hizo esa reparación. Entonces ¿qué dice ahí? I got the brakes checked. Acá en la parte pasiva no se va a manejar ya la parte de convencer. ¿Sí? Sino que acá se trabaja. Es como a modo de solicitud. I got the brakes checked. Yo mandé. Yo solicité a arreglar los frenos. Pacho ¿cómo hacía? Ahí sí ya no entiendo. Entonces ¿cuál es la diferencia de utilizar ese got en la voz pasiva y ese hat? ¿Sí? Acá no tienen diferencia. ¿Qué es más? ¿Qué podría ser prácticamente la diferencia? Que hat es ya un poco más formal. Es mucho más en la parte escrita. Y got es más informal. ¿Listo? Pero ambos se escuchan mucho. Aunque siendo got es el más común de ellos en la parte hablada sobre todo. ¿Qué dice entonces? Yo solicité o yo pedí que revisaran los frenos. O la opción que les decía acá. Yo solicité que los frenos fueran o fuesen chequeados. Para que lo entiendan de una forma. Aunque no es la ideal. Ya saben. Vamos entonces a realizar nuestra otra estructura en la parte pasiva. Entonces hablamos del sujeto. En este caso estamos hablando de here. Y vamos a colocar ese will get. Porque está en tiempo y forma. Futuro afirmativa. Futuro simple. Luego ¿qué viene entonces? Vamos a hablar de su cabello. Que sería el objeto directo o el complemento directo. Entonces vamos a colocar aquí his, her. Y luego ¿qué viene? El verbo que le está presidiendo esta parte acá. ¿Qué es cuál? Entonces el verbo cat en pasado participio es igual. Ese es igual en presente, en pasado y en pasado participio. ¿Qué dice? He will get his hair cat. ¿Sí? Él cortará su cabello. Pero ojo. La idea es entenderlo así. Él cortará su cabello. Pero él no lo va a hacer. Él lo va a mandar a hacer. ¿Sí? Va a mandar a que se lo corte. Mejor dicho. Le van a prestar ese servicio. Si lo quiere entender de la otra forma sería que. Él que. Él mandó o solicitó. Perdón. Mandará o solicitará que su cabello sea cortado. ¿Listo? Entonces tengan muy presente esa forma de interpretación. Muchachos. Vamos entonces a dejar esta primera parte así. Espero que hasta ahora vayan mejorando. Si tienen dudas devuélvase para poder que lo pueda hacer mucho mejor. Y vamos a trabajar ahora con Make a Want. I'll be back with you. Muy bien muchachos. Vamos a trabajar entonces en esta ocasión los que nos faltan. Que son Make a Want. Que vamos a trabajarlos en forma activa. Ese Make es utilizado para dar una obligación. Para obligar a alguien. Forzarlo. Hacer que alguien haga algo. Pero con un sentido un poco fuerte. La estructura de la voz activa es esta. Me gustaría que intenten hacer esta oración que les propongo. El profesor me hizo comenzar de nuevo. ¿Cómo haríamos eso? ¿Listo? Vamos a cambiar un poco ese Teacher que siempre lo usamos. Vamos a hablar en este caso de Professor. ¿Sí? Que es utilizado más que todo para profesores universitarios, técnicos. ¿Cierto? De College and University. ¿Listo? Aunque podríamos variar un poco si quieres también utilizar Teacher. No hay problema. Ahora, ¿qué viene? Ese Make en tiempo y forma. Entonces, cuando hablamos de Me hizo, es un pasado y en forma afirmativa. Entonces, ¿cómo sería acá? Me hizo, es el pasado. Recuerden que este en pasado simple y en pasado participio es igual. Es un verbo irregular. Ahora, ¿qué viene entonces? Me hizo, me hizo a mí el pronombre objeto de el pronombre personal o pronombre sujeto yo. Recuerde que este no puede ir acá por lo que hablábamos inicialmente. Bien, porque este es pronombre personal o sujeto que inicia la acción. Necesitamos un pronombre objeto que la reciba. Entonces, the professor made me, y podríamos utilizar esta expresión o que podríamos hacer el verbo base que es start, comenzar o begin, no hay problema. Y podría ser again, para decir otra vez. O esta, que es muy común también, que sería start over, que además nos sirve también de objeto directo. ¿Listo? Entonces, the professor made me start over. Ahí está entonces como lo podríamos realizar. Muchachos, vamos a intentar hacer esta otra que dice, nuestra madre nos ha hecho cocinar algo especial para ti. Entonces, ¿cómo sería nuestra madre? Entonces, our mother, es our mother, ese es el sujeto. Nos ha hecho, cuando digo nos ha hecho es que eso es un presente perfecto. Entonces, tengo que colocar el make en tiempo presente perfecto. Entonces, vamos a trabajarlo de esa forma. Tiempo y forma afirmativa. Entonces, ¿cómo sería? Has, has made, y luego qué es? Nos hizo. Nuestra madre nos hizo. ¿A quién es? A nosotros, pronombre objeto de nosotros. Our mother has made us, es cocinar, cook, es algo especial para ti. Entonces, ¿cómo sería? Something, es algo. Something special for you. Así la realizaríamos. Qué bueno que la hayan hecho de esta forma. De esta forma. ¿Listo? Mire qué fácil es. Ya saben entonces que expresa un poco de obligación. Now, let's continue with this one. With one. ¿Qué vamos a hacer? Para indicar un querer qué, una petición, un deseo. Yo quiero que usted haga esto. Esta es la estructura que vamos a tener en la voz activa, que es muy fácil también, como lo hemos visto. E intenten, por favor, hacer esta oración que les propongo. Dice, Susan quería que ellos fueran a la playa. ¿Cómo daríamos esa oración entonces? Entonces, ¿quién es el sujeto? Susan. Sí, vamos a colocar ahí. Susan. Ahora, quería. El want en tiempo y forma. Sí, forma afirmativa tiempo pasado. ¿Cómo sería? Entonces, wanted o wanted. Sí, cualquiera estaría bien. Quería que quienes, que ellos. Mucho cuidado que recuerde que no puedo colocar este de acá, que es de ellos. Yo necesito trabajar. Es un pronombre objeto. En este caso, estamos hablando de them. Es Susan wanted them o wanted them. ¿Sí? Quería que ellos. Ahora viene este to, que es obligatorio. Wanted them to. Y el verbo ir, que es el verbo go. Wanted them to go to the beach. Listo. Mire qué fácil es realizar esta parte. Entonces, quería, ella deseaba eso. Ella les hizo esa petición. Listo. Vamos a hacer entonces otro ejemplo más. Look at this one. ¿Quieres que vaya contigo? ¿Sí? ¿Cómo haríamos esa pregunta, muchachos? Sí, es una pregunta en presente. ¿Sí? Presente. Entonces, ¿cómo sería? Vamos a trabar ese do, que es el que nos va a ayudar. Entonces, do you. Yes. Y vamos a seguir con el want en tiempo y forma. En este caso, ya el tiempo lo está indicando este auxiliar. Quiere decir que cuando el do está presente o los auxiliares, recuerden que ese want o el verbo que estemos trabajando acá va en su forma base. Do you want? ¿Quieres que vaya contigo? Que yo vaya contigo. Ese want, ese yo, es este mismo que hablábamos ahora. Do you want me? Yes. Do you want me to go with you? Yes. Do you want me to go with you? ¿Quieres que vaya contigo? Mira, entonces, qué chévere haber realizado estas oraciones. Espero, entonces, que hayan comprendido muy bien el trabajo con estos. Y vamos a practicar un poco, ya para terminar, con estas seis oraciones para que intentemos comprenderlas. ¿Ok? Look at this. Number one. She had her house painted. Aquí, ¿qué podemos identificar? Podemos identificar rápidamente que esto es una oración en voz pasiva, en pasado con el had. ¿Por qué sabemos? Porque estamos hablando acá del objeto directo y estamos hablando de un verbo en participio. Entonces, decíamos acá, ahora. Recuerde que have es para solicitud, petición, mandar. Entonces, ella mandó a pintar su casa. Eso es lo que tenemos que entender. Si lo quieren trabajar de la otra forma, ella mandó a que su casa fuera o fuese pintada. Mire, que podríamos tener alternativa. ¿Bien? Let's continue with number two. I met the children tidy up the room. ¿Sí? Entonces, yo hice que los niños... ¿Qué? Yo hice, obligué lo que estábamos viendo. Hice que los niños limpi... Perdón, organizaran el cuarto. Tidy up the room. Very easy number two. Now, let's go with number three. Try to understand it. Intenten entender esta primero. You got me to change your broken window. ¿Qué sería acá? ¿Esto es voz pasiva con G? No. ¿Por qué? Porque estamos utilizando este tú acá. Entonces, no es voz pasiva. Es activa. Y aquí vamos a hablar de convenciste o lograste que. Entonces, tú lograste que yo, ¿qué? Cambiara tu ventana rota. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos esa opción. Number four. Do you want us to practice? Muy similar a esta. ¿Qué entonces estamos diciendo? ¿Quieres que practiquemos? Do you want us to practice more? Ahí está entonces, muchachos. Está muy bueno. Number five. We got the carpets cleaned. Mucho cuidado. Estamos trabajando el got acá. Aquí también lo trabajamos, pero aquí era ¿qué? Voz activa. Y aquí sabemos de una vez que es voz pasiva porque el tú no está presente. Además, porque estamos trabajando ese verbo en pasado participio. Entonces, we got the carpets cleaned. ¿Qué pasó? Mandamos a limpiar las alfombras. Ojo que no son carpetas, porque carpetas es folders. Entonces, mandamos a limpiar las alfombras. ¿Sí? O también lo podríamos entender. Nosotros mandamos a que las alfombras fueran limpiadas. ¿Listo? Si lo quieren entender, ya saben que la mejor es la que siempre hablamos. Look at this six and final. Look at this. You should have made your brother call the police. Interesante esta. Esta no la voy a hacer yo. ¿Adivine quién? Usted. Así que, por favor, en la sección de comentarios, intenta darle respuesta a cómo sería esta opción. Muchachos, les agradezco a esta clase maratónica del día de hoy. Primera vez que hago una clase tan larga, pero era necesario. Los invito para que en la descripción miren los otros dos videos que podrían trabajar con la forma causativa para que practiquen un poco más. Y no olviden, no olviden, por favor, descargar haciendo clic acá la guía para que practiquen un poco más. ¿Ok? Bye, bye, my friends. Don't forget to subscribe to invite many other people to my channel and share all these videos. ¿Ok? Nos vemos entonces la próxima. See you next class. Bye, bye, my friends. Bye, bye, my friends. Bye, bye, my friends. Bye, 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 my friends.